Mientras que el secretariado de las FARC, a través de sus voceros que negocian con el Gobierno Nacional en La Habana la paz para el territorio colombiano, dieron a conocer la voluntad de esa guerrilla de mantener entre el 20 de noviembre de 2012 y el 20 de enero de 2013 una tregua unilateral a sus hostilidades, el comandante de la Brigada 23 del Ejército, Coronel Luis Emilio Cardoso Santamaría, dijo a Telenoticias que la Fuerza Pública se mantiene en su tarea de enfrentar a los actores armados ilegales. Las instrucciones de nuestro comandante del Ejército, de nuestro comandante general, del señor ministro, es continuar las operaciones. En este momento el Ejército, la fuerza de tarea Pegaso, a la cual pertenecemos todos, está desplegada y está operando. Estos son precisamente resultados de esas operaciones que estamos desarrollando. El oficial añadió que gracias al respaldo de la comunidad en el departamento de Nariño, se vienen asestando contundentes golpes a la insurgencia, como la incautación en el municipio de Samaniego de 105 minas antipersona, de propiedad del ELN, al tiempo que se frustró un nuevo atentado contra la infraestructura eléctrica al desactivar una carga explosiva que insurgentes del ELN habían instalado en zona rural del municipio de Arboleda, Berruecos. A la comunidad que siga aportando información a la fuerza pública, todos estos trabajos que logramos llegarles a estos bandidos y a sus retaguardias, es producto precisamente de la confianza y de la información que toda la comunidad nos brinda.